Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al resumen del programa especial de lo que ha sido la tercera prueba mundial de rallies. Estamos en Kenia, en Nairobi, en el Rally Safari, un rally que por fin habéis terminado, que ya era lo importante, ¿no?, para empezar, Luis. Sí, relativamente satisfechos, además habíamos tenido algunos problemas entrenando, no estábamos muy optimistas de caer a la carrera, pero las cosas parece ser que rodaron mejor de lo previsto y de momento estamos cuartos, veremos a ver lo que pasa. Hay muchas cosas que contar y lo iremos desvelando a lo largo del programa porque habéis tenido problemas y a lo mejor, que todavía no lo sabemos, cuando estamos preparando el programa, a lo mejor no está Maquinen al final de la clasificación, ¿no? La lógica dice que no debería de estar, ¿no? La asistencia, es decir, o la ayuda fuera de los service partners, los parques de asistencia está totalmente prohibida, él estuvo ayudado, nada más no solo estuvo ayudado, sino que él reclamaba la ayuda. Aparte de eso, cuando se sale de los parques de asistencia nos marcan seis neumáticos, los cuatro que llevamos más dos de repuesto, y hay que regresar con los seis neumáticos, aunque pinches lo que sea con la llanta, pero hay que regresar y se ven unas imágenes claramente como un Masai, se ha hecho con un trofeo de Maquinen y se llevó a un neumático, ¿no? Es decir, muchas cosas yo espero que la federación tenga sentido común y además, yo creo que después lo que pasó en Australia el año pasado sería demasiado, si no. Pues aquí, a la sombra de este árbol en la ciudad de Nairobi, empieza el reportaje especial sobre el Rally Safari. Y bueno, como decíamos al principio, estamos en África, Kenia, la verdad es que es un Rally absolutamente fascinante por el entorno, Luis. Sin lugar a dudas, además es el único que tenemos en el continente africano, gracias a Dios que tenemos uno, y es un Rally que tiene muy carismático, muy duro, y donde las mecánicas sufren mucho, pasa mucha factura. Bueno, pues tenemos que contar muchas cosas, carreteras abiertas, animales, vale todo en Kenia. Se ha convertido en un Rally demasiado rápido, antes era más regularidad, primaba más la regularidad, era en seis días de Rally, ahora son tres días y se va prácticamente como en Europa. Favoritos de nuevo los Mitsubishi a priori. Sin lugar a dudas, es el equipo a batir, o era hasta este momento, parece que ahora cada vez estamos los demás más cerca, y bueno, veremos a ver lo que pasa en Portugal. Pues Tommy McKinnon, a quien le vemos hablando con Richard Barnes, por cierto que Tommy ya vemos estrenado a camiseta, también lo hacía su compañera de equipo, Freddy Loix, y ahí tú, abrazando. A Patrick Injiru, sí, como me dice él, mi hermano africano, yo digo que él es mi hermano africano, él me dice que soy su hermano europeo. Bueno, pues ahí está Patrick Injiru, ahí está Freddy Loix, que veremos que tuvo un espectacular accidente, y lo primero que hacíamos era precisamente hablar con el hombre que vemos ahora mismo, con Carlos Sainz. Carlos, tercera prueba del Mundial de Rally, Rally Safari, un rally que es distinto al resto de las pruebas del Mundial. Sí, este rally poco tiene que ver con el resto, es un rally que, por las características que tiene, lo hace muy especial, lo hace diferente, y bueno, lo hace también que el resultado sea un poco menos predecible de lo que suele ocurrir. Las amortiguaciones, Luis, fundamentales en este rally. Ahí vemos algunas de las modificaciones que vamos a ir analizando del coche, ¿no? Amortiguación por un lado. Son vitales porque además el rally safari, el ritmo que se lleva, es en carreteras abiertas, es un poco ilógico, este rally no casa mucho con la idea del campeonato del mundo ahora mismo, pero la base es pasar los baches lo más deprisa que puedas, entonces para ello hay que subir el coche y buscar una suspensión lo más adecuada posible, ¿no? El tiempo se hace en los baches. Ahí veíamos la referencia a la amortiguación, antes también veíamos la toma de aire, que es exterior, por si hay que badear agua o zonas más complicadas, una protección central, frontal, perdón, que no es habitual en el Mundial tampoco. Eso se utiliza principalmente para animales pequeños, como cabras o gallinas, siempre para proteger el río. La luz, y vamos a ver qué piensan los otros pilotos de este rally safari. Ah, es completamente diferente. Es muy viva. Inteligencia, endurance. No tomas chances. Es muy caldo, muy rojo. El problema es el animal. Es increíble, es un evento fantástico. Y Piero Eliati, ¿qué también se está en la noche con el Seat? Bueno, pues esperábamos que todas las cosas fueran bien a Seat. Y mal de todo no les fue, lo que pasa es que tuvieron los problemas lógicos de un estreno en Kenia, ¿no? Un poquito de mala suerte, sí, porque además si quisiese compararlo con el Ford, no hay que olvidar que el Ford el año pasado corría, aunque fuese con un Escort, pero con la misma suspensión, como los equipadores HT, que llevaban este año. Por el contrario, Seat corre el año pasado, pero con dos ruedas motrices, con un kit car, que poco tiene que ver con el coche con el que corren actualmente. Esto era súper especial del, digamos, primer día antes de que de verdad empezara el rally, una súper especial con muchísimo polvo, que fue la tónica dominante en toda la carrera. Sí, yo recuerdo haberle pedido a los organizadores que a ver si podían regarlo un poquito, porque si lo que se busca con esto es un show y que la gente disfrute, si no hubiese polvo se disfruta mucho más, porque habiendo tanto polvo es muy difícil de ver y seguir a los coches en el trazado. Ya, yo vi el inicio de la regada y era espeluznante, porque entraron con un camión y había un negrito que era el que tenía que echar todo el agua, lo que pasa que simplemente abrió el chorro al principio del tramo, y claro, a los 20 metros ya no quedaba agua en el camión y se acabó de regar, ¿no? Y además está en el terreno tan seco, como decía Piero Liatty, efectivamente es una de las temporadas más secas que tienen en África, absorbe muy rápido, ¿no? Entonces enseguida vuelve a aparecer el polvo. Bueno, pues ahí estamos, salían por parejas, Tommy McKinnon tuvo problemas, se le paró el coche en una curva, perdió unos segundos, se peleaba con el Subaru Cancun, en a vosotros os tocaba contra Didier, buenos tiempos, diferencias mínimas. Si en cualquier rally mundial estas pruebas son insignificantes, en el rally safari mucho más. En el rally safari esta prueba no cuenta absolutamente para nada, porque las diferencias al final son mucho mayores que el segundo dos que le puedes sacar a tu final aquí. Ahí estamos viendo la evolución de todos, Richard Vance, qué gran rally hizo Richard Vance hasta que se le estropeó el coche, ¿eh? Iba de nuevo como el año pasado, le ha cogido el punto a África. Sí, él se lo cogió, parece ser que Subaru no, el año pasado no terminaron, este año tampoco, algo extraño, porque además este es el único rally campeonato del mundo y es conveniente recordarlo a los que nos están siguiendo, donde entrenamos con un coche idéntico al que competimos, ¿no? Aunque en teoría la mayoría de problemas deberían de aparecer en los entrenamientos. Sin embargo, siempre hay sorpresas, entre ellas por una que se llevó Subaru tanto este año como la anterior, ¿no? Desde luego últimamente no les están rodando bien las cosas. Y el Ford Focus, que sería el gran protagonista de este rally, y ya veremos por qué y de qué manera fue protagonista. Este sí, Andanka, en el tercero de los Toyota Corolla, en liza, oficiales en este rally safari, y Andanka, que es un grandísimo conocedor de esta prueba, y este es el tercero de los Subaru, con Bruno Tirí. Sí, que fue el primer de ellos en retirarse, además muy, muy, muy rápido, es decir, hizo esto súper especial y en la siguiente prueba cronometrada, ya una prueba importante del rally con más de 100 kilómetros, un poquito después de comenzar estuvo que retirar. Ahí está Luis Climén, el otro español que nos representaba en África, este es Manfred Stoll, otro de los favoritos dentro del grupo N, y así terminaba esta súper especial del rally de Kenia, fíjense las diferencias mínimas, Cancún en el mejor tiempo, Carlos Sainz entre los terceros, el tercero en el mejor tiempo, y bueno, pues ahí están todos los favoritos entre los diez primeros, y no hay más de tres segundos de diferencia. O sea, estamos en Nairobi, y esto sí que ya va de verdad, empieza la segunda parte de la primera jornada del rally de Kenia, y este es Daniel Arab Moy, el presidente, que lo saludasteis. Como siempre suele seguir el rally, su hijo compite, Jonathan Toirochich, se llama, compitió con un Toyota además, y suele ver todos los años a darnos la salida, ahí está basado en Dayuga, Cancún. Como se puede observar, hay pilotos que deciden ir con camiseta, este rally lo permite, otros decidimos, como Carlos y yo, ir con el mono, aunque ahí se me vea así, lo llevo atado a la cintura, pero generalmente y por motivo de seguridad solemos llevarlo. A ver, empezamos con el lío de la hora, llegáis, y de los cuatro relojes y los dos de ahí, todo el mundo a poner la hora a punto, ¿no? Sí, además fue una circunstancia extraña, normalmente la hora de ser igual en todos los países del mundo, ¿no? Es raro que varíen, puede variar cinco o diez segundos, ¿no? Pero el primer día, tres minutos, los ajustamos, y el día siguiente llegamos por la mañana y había que reajustarlo otra vez, porque había vuelto al horario que era el más lógico, ¿no? Pues ahí está todo el mundo, ajustándose menú, lio, se formó, con los relojes, y aquí ya salían Carlos Sainz y Luis Moya, camino del primero de los tramos de esta jornada, un tramo de 112 kilómetros, larguísimo. Y que, bueno, pues tenía un bonito cambio por delante, la anécdota, Barrae, con daño en la mano derecha, y que tenía que dejarle la mano izquierda al presidente. Y además, con la mano, que le preguntaba a Colin, Colin, ¿qué te pasó? Y me dice, Luis, en un volantazo entrenando, se me escapó el volante, me golpeó en la mano, y tenía una pequeña fisura en la mano, así que no era nada común. Pero a pesar de la fisura, ¿cómo funcionó? Y luego dicen que en España nos quejamos los periodistas por las condiciones de trabajo. Fíjense cómo estaba el speaker ahí, aguantando los papeles en el suelo. Y la anécdota de Robampera, y es que se dejaron el mono de Robampera los señores del parco, y salió con pantalón y ese pantalón marrón y camiseta, Harry Arrault. Hay algunos pilotos que les gusta ir ahora, generalmente ya casi nunca, casi todos llevan un pantalón, es decir, un mono de dos piezas, llevan el pantalón, y la cazadora se la pone nada más que cuando hay un acto oficial o el podio. Y aquí está Luis Clement, como le llamo yo, el africano, porque la verdad, sus participaciones hay que contarlas como éxitos. El año pasado primero, este año segundo, más no se puede pedir. Tremendo. Bueno, pues esta es la primera jornada, lo tienen ahí delante, son cuatro tramos, el primero era súper especial del día anterior en Nairobi, cuatro tramos, pero claro, que cuatro tramos, ¿a cuál más corto? Uno de 112, otro de 50, otro de 72 y otro de 113. Este es Tommy Makin, antes de tomar la salida en el primero de los tramos, y esto ya es África, ya es Kenia, y este es el paisaje que teníamos este año. Pero lo que impresiona ahora es ver las imágenes, porque ahora ya se ve a los coches derrapar, los pilotos tirando el freno de mano, algo que antes era completamente inusual, era un rally mucho más regularidad que otra cosa. Empezamos ahora la historia de este rally, porque esta es la historia. Primer tramo, dos pinchazos atrás, Tommy Makin se para para cambiar, y a partir de aquí, Luis, de todo pasa. Bueno, este era un tramo donde, por ejemplo, nosotros salimos con el neumático, en teoría, antipinchazo, lo que pasa que en Kenia, debido a la longitud de los tramos, sufre mucho la rueda, pero te puede salvar de esa situación. Pincha los dos, Tommy empieza a trabajar con Manis & Makin, su copy, para cambiar esas dos ruedas, y por favor, estén muy atentos a todo lo que sucede. Si hay ayuda externa, si no la hay, juzguen ustedes, y luego les daremos nuestra opinión. Ahí está volviendo, mientras tanto, como estaban trabajando en el coche, Didi Oriol supera a Tommy. Tommy, la parte de atrás, en un palier, se le engancha la goma, ¿no? Se le enganchó al pinchar, la goma saltó y se le enganchó, se le enroscó. Y ahora él pide ayuda. Él pide ayuda. Pide ayuda y le pide ayuda. Incluso ha pedido un cuchillo para cortar la goma. Bueno, pues esto que están viendo ustedes ahora, esto es total y absolutamente ilegal. Porque el reglamento lo dice muy claro, que el coche solo se puede empujar, si es para dejar libre el paso para otros vehículos, o devolverlo a la carretera en caso de salida. Cualquier ayuda externa se interpreta como infringir el reglamento. Ahí incluso ya ven que es un africano que está intentando terminar de sacar la goma, porque Tommy ya no puede, ahí pasa Carlos con Luis, sigue Tommy trabajando. Todo esto ya llevamos camino de los nueve minutos perdidos. Entonces, ahora lo que yo no comprendo es la indignación que tiene Tommy McKinney ahora mismo. Es decir, Tommy se podrá enfadar con los organizadores porque le dejaron seguir dos días cuando sabía que iba a estar descalificado. Pero en absoluto con nadie más. Porque está clarísimo, y yo creo que las imágenes lo demuestran, cómo está ayudado exteriormente. Además, no por una o dos personas. No sé por cuántas, 15, 20. Bueno, ahí van a subir en el coche. Ya hemos visto todo el cambio de ruedas. Consiguen superar ese momento. Tommy va de nuevo a arrancar el coche. Y ya lo que es el colmo, porque te vas a llevar absolutamente todo en el coche, ya lo que remata la obra es el trofeo. Fíjense ahí, a mano izquierda, como ya hay unos africanos con su ruedecita de recuerdo de Tommy McKinney, cosa que se va a llevar. Y espérense, fíjense ese, fíjense ese. El que va a salir corriendo, que casi si puede, se lleva un trozo de coche más. Y lo de las ruedas, hay que recordar que nosotros en los parques de asistencia nos las marcan, las seis que salimos, y hemos de regresar con las seis. ¿Por qué? Pues porque si en un rally como por ejemplo Grecia, entre un tramo y otro, cuando cambiamos, nos sacamos dos ruedas de repuesto, se las deja un mecánico, nos estamos quitando 40 kilos. Y en la relación peso-potencia de estos coches, donde un caballo empuja 4 kilos, pues son 300 caballos para 1.200 kilos, más o menos, haciendo números redondos, eso implica que si yo saco dos ruedas, gano 10 caballos. ¿Cómo no lo voy a dar? Pero si el reglamento no lo permite, evidentemente no puedo. Bueno, pues ahí hemos visto la primera historia de Tommy McKinney. De momento, Cancun se ponía como líder de la prueba, Didier Oriol, Carlos Sainz. Carlos, empezaba a hacer unos tiempos tremendamente buenos. Empezasteis muy bien este rally. Muy bien, habíamos tenido algunos problemas de suspensión en los entrenamientos y nos costó mucho afinar el coche. Trabajamos muy duro, Carlos se empeñó en conseguir que el coche saliese bien. Al final, dentro de lo que teníamos, salimos lo mejor posible. No sabíamos dónde íbamos a estar. El año pasado estábamos muy lejos del Mitsubishi, muy lejos del Subaru, a un segundo por kilómetro este año, no sabíamos dónde íbamos a estar. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando al llegar, y pese a que el coche no estaba al 100% como nos hubiera gustado, pero esto probablemente lo conseguiremos en el futuro, pero estábamos ya mucho más cerca. Podíamos competir, podíamos echarle carreras, no como pasaba hasta hace un poquito, donde el Mitsubishi prácticamente se paseaba. Bueno, pues ahí hemos visto pasar también a Richard Vance con Subaru. Buenos tiempos y los Seat tampoco iban mal, sobre todo Piero Liatty, Harry Robampera. A pesar de algunos problemas, y ya los explicaremos con tranquilidad, de las llantas, que es lo que les ha fallado en este rally a los Seat. Increíblemente el composto de las llantas no estaba al 100%, no estaban las condiciones que tenía que estar, y les amargó mucho la vida al equipo Seat. Ahí está Colin Marrae con el Ford Focus, y este es el segundo de los Mitsubishi, que también tendrá su historia aparte en esta primera jornada. Aquí abandonaba ya a Tiri, y al que no veíamos era el sumario de Bruno Tiri. No, enseguida empezaron a desaparecer enemigos, la carrera se convertía ya en una lucha mucho más pequeñita. Tiri fue el primero, poco después iba Cancún, en el día siguiente Richard Burns, y entonces quedábamos los Ford, luego el Seat se había quedado un poquito atrás. No hay que olvidar que es la primera vez que compiten con este coche, como decíamos antes, hay que dar un tiempo de margen, y además muy desafortunados al final del rally, cuando tenían a los dos coches en los puntos, y perdieron uno por una avería mecánica. Bueno, está ahí en Duncan, por cierto, que este es el rally, parece un parte de guerra este rally antes de empezar, ¿eh? Tú, que te hiciste daño en un pie, Denis Girodet, el copiloto de Didier, casi no estuvo a punto de no salir, porque pilló una infección vírica. Toma Rastrom, se rompió la pierna, y por eso está Solberg conduciendo. Este es el abandono de Juha Cancunen, de nuevo otro Subaru fuera de carrera. Y ahora Juha Cancunen nos explicará qué es lo que pasaba, lo que pensaba y qué pasaba. Ahí está el abandono de Cancunen, y le escuchamos al piloto de Subaru. Bueno, pues eso es lo que le pasó al Subaru, y todo el mundo empezaba a decir que a lo mejor Richard Vance se llevaba al mismo susto. Seguro que la preocupación en esos momentos del equipo Subaru, no me gustaría vivirla, en mis propias carnes, porque no es una situación agradable. Estos problemas electrónicos, donde el coche se para, arranca, se para, arranca, que no sabes nunca cuál es, son los más difíciles de encontrar. Estoy seguro que en ese momento, pues se volvieron locos y tendrán a buscar una solución. Aunque al final Richard parece que se retiró por otro problema diferente. Bueno, pues ahí estaban los Toyota, que decíamos mantenía el ritmo aquí, vosotros marcáis un tiempazo en este tramo, en el de Oloitikosh. Oloitikosh. Bueno, pues eso, casi. En el de Oloitikosh, y os poníais por delante, y Richard Vance también ya empezaba, a pesar de los problemas de los otros Subaru, a estar en tiempos de la cabeza. Sí, un tramo nos había ganado de una diferencia notable, pero aquí nosotros nos recuperábamos, le sacábamos casi 40 segundos. Es más, su copiloto no se lo creía, vino y todavía tenía el tiempo marcado mi reloj, se lo enseñó y me dice, Robert, ah, bueno, bueno, bueno. Y entonces no entendía mucho cómo había pasado. Tampoco lo sabemos muchas veces los pilotos, hay veces que te parece que vas igual en un tramo que en otro, y sin embargo uno te sale mejor, o por lo que sea, si te da mejor lo consigues. Problemas de llantas. Ahí veíamos pasar antes a Tommy McKinnon que iba ya más de 10 minutos de la cabeza. Y Piero Eliatti, que tiene problemas con la llanta. Fíjense en qué estado está, ahora cuando la saquen, y los problemas que tuvieron en este rally. Creo que también nos atacó a nosotros este problema, en uno de los tramos, y además el tramo donde nos hizo perder más tiempo, perdimos 16 minutos, si no recuerdo mal, porque además la llanta rompió el amortiguador. Bueno, pues ahí va el Seat, y atentos porque la noticia preocupante del día se iba a suceder de un momento a otro, y era el accidente de Freddy Lloyd. Mientras tanto vemos a Harry Rompera también, que también había sufrido lo suyo en este tramo. Y de cómo iba, la verdad es que iba increíble. Bueno, pues ahí vemos a Colin Marrae, los Horner, pues en principio la gente de cabena, ya lo están ustedes viendo, los War Rally Kart. El ritmo que se lleva es terrible, y ahora van a escuchar y ver lo que le pasó a Freddy Lloyd. Freddy se ha tenido un gran accidente, solicitando a nuestro doctor de volver al accidente, por favor. ¿Puedo llevar a nuestro doctor de volver al accidente? Pues ahí hemos visto que salía el copiloto bien, ese era Phil Shore, pidiendo que un médico acudiera al accidente, fue el médico de Seat el que acudió. Freddy salió bien, Freddy sale, como le ven ustedes andando, pero totalmente desconcertado, fíjense, se está yendo lejos del coche, y a partir de ahí, Freddy se desplomó, y tiene un problema de vértebras, que le va a apartar del Rally de Portugal de momento. Sí, parece ser, porque es lo que me contaba a mí Sven, su copiloto, que tenía una frenada en una valla, Freddy se despistó, no reconoció la valla, y era una frenada en una zona que llevaba a 190, a un bache que había que pasar en segunda, muy despacito. Se lo comió, y cuando estaba llegando cerca del bache, dijo, acelero, intento volarlo. No lo consiguió, volcó hacia adelante, y se dio un golpe muy fuerte. Y afortunadamente, bueno, se recuperará, y no fue nada más que un esguince de cervicales, o algo similar. Pues ahí, Andanca, le veíamos arrancar, que perdía, solo arrancar la rueda, y aquí, arreglándolo. Y expliquemos, claro, esa rueda que se pierda así, evidentemente, tampoco ni la organización, ni la federación, nos pide que nos vayamos a buscarlas. Dentro de la lógica, este sistema muy kenyata, de arreglar la pieza del coche. Al final, tampoco poco le podemos reprochar, porque al final llegó el final. Sí, sí, mírale como pasaba. Así que parece que ha dado resultado. El sistema. De todas formas, recomendamos que los coches de serie no utilicen un caicato contra el coche. Siempre debajo, para alzarlo, nada más. Bueno, y por atrás, la guerra entre, pues el Mitsubishi, yo no sé si decir oficial o no, no el de Luis Clipid, sino que lleva pintado de Marlboro, el Alwabibi, a ver si lo he pronunciado bien. Jamed, como le llamo yo, Javibi, en vez de Alwabibi, que la verdad hizo un rally magnífico, acostumbrado al calor, probablemente de Oman, de donde es el natural, pues, hizo un rally espléndido. El primer día era impresionante, van unos tiempos bastante cercanos, incluso a los nuestros, entre comillas, siempre pensando que es un grupo N, y totalmente distanciado de los demás rivales que tienen un grupo N. De pronto, Luis, con todo el tema de pinchazos, de todos, absolutamente todos, y vosotros aguantando también, os encontráis en la primera posición y abriendo vosotros carrera. En el tercer tramo, y vais vosotros abriendo carrera. Sí, en este rally, además, así como en otros rallies, en este también se limpian las carreteras, pero, debido a que son tan rápidas, las diferencias son menores, ¿no? La tracción y la frenada, no se limpia tanto con una carretera tortuosa, como puede ser en San Remo, o en Portugal, o en cualquier otro rally. Entonces, aquí salir primero siempre es importante, yo creo que vas más cómodo, lo peor son los animales, pero por lo menos te evitas, y cualquier duda, si es que el aire, que exista un poco de polvo, porque por las mañanas, cuando sale prontito el rally, cuando amanece, siempre el polvo, al no haber viento, se queda un poquito más, Entonces siempre tenemos la duda, y que se cae a tres minutos, pero hay veces que es difícil, ¿no? Seguir. Bueno, pues seguía transcurriendo el día, calamidades para todo el mundo, los Ford aguantaban muy bien, el coche de Carlos Sainz, también resistía perfectamente, el resto, el que más, el que menos, cuando no pinchaba, tenía algún que otro problemita, de amortiguación, y fíjense por donde cruzaba el rally, Sí, este no es un vehículo, esto recordemos que es un tren, tren, no tiene números, no tiene que ver como el rally, nos situamos al otro lado, a ver si había suerte, ya un coche de carrera, a ver qué ha pasado, nosotros teníamos y parábamos con el helicóptero, ahí tramos y cruzamos la vía, y siempre le pedíamos, por favor, antes de llegar a la vía, recuérdanos que está libre, porque si es verdad que se puede cruzar el tren, pues esto es en plena carrera, la fortuna llegó, fíjense lo largo que es, la fortuna fue que no llegó ningún coche de carreras en ese instante, pero fíjense el tren que está cruzando la vía, como para encontrarlo, te lo pierdes aquí en media carrera, que lo encuentras y apareces en Mombasa, así es, bueno, ahí le tenemos a Wallaby, o a Ibi, a Hamet, ahí está, como digo yo siempre, Hamet y su flying carpet, su alfombra voladora, pues ahí va con la alfombra voladora, que le fue fundamental, porque ganaría el grupo N, y ya está, Luis Krimen, que en este primer día tenía más y menos suerte, pero bueno, se mantenía entre el segundo y la tercera posición, y aguantaba muy bien, y haciendo las cosas muy bien, en este Rally Sapphire, llevaríamos al final del día, y la broma en el último tramo con los animales, y vamos a ver. Un día en el que han pasado muchas cosas, y a nosotros nos ha ido bastante bien, no hemos tenido ningún problema, el coche ha funcionado perfectamente, los neumáticos también, y bueno, estamos en segunda posición, a 28, no lo sé exactamente, 30 segundos por ahí de Richard Burns, espero que mañana podamos, seguir en esta línea, y poder atacar un poco más. El ritmo de hoy, como ya nos avisabas ayer, ha sido muy fuerte, más fuerte de lo que es normalmente el safari, es casi Europa esto ya, Sí, se va muy rápido, mañana de todas maneras, los tramos son, están más rotos, y las diferencias pueden ser importantes. Que esté fuera Cancunen, que esté fuera Tiri, que esté fuera también Loix, que no te afectan directamente, pero sí que esté tan atrás Makinen, son buenas noticias. Sí, siempre que imaginen que va liderando el campeonato, esté atrás, son buenas, pero todas estas evaluaciones, hay que hacerlas al final del rally, ahora de momento, lo que hay que seguir es en este ritmo, y tratar de estar en la misma línea que hoy, mañana. ¿Animales? En último tramo, solo en último tramo, pero en un sitio bastante malo, porque veníamos en una zona de 6 o 7 kilómetros, muy muy rápida, venías todo el rato a fondo, y hemos tenido que parar prácticamente el coche, y volver otra vez a coger la aceleración, y bueno, eso son entre 15 y 20 segundos seguro. Pinchazos, problemas de coche, nada, tranquilidad. Todo perfecto. Suerte para mañana. Gracias. Y hablábamos también con el líder de la prueba en esos instantes, Richard Barnes. Richard, el primer día en el Rally de la Safari, no fue un día muy malo para ti. Ha sido bien, no hemos tenido ningún problema, realmente, tenemos un poco de aceleración, en la primera sección, pero aparte de eso, he estado tratando de mirar el carro, y especialmente las ruedas en las rocas aquí, así que las pruebas han sido bastante buenas. Y los de Seat con sus problemitas, cambios de parte del coche, ya lo vemos. Ya muy duro para todos, quizás no preveíamos si tuviésemos tantos problemas con la rueda, las llantas, todo esto, pero bueno, es así, y de todos modos, los dos coches de momento han llegado al final, y preparamos el próximo día. Y Luis Krimengler también estaba satisfecho, más o menos en esta primera jornada, de cómo habían ido las cosas. Hoy hemos tenido, bueno, algunos problemas, que se han retrasado, a base de pocos minutos en cada tramo, pero que al final van sumando, ¿no? Pinchamos en el primero, tuvimos que parar de cambiar, en el segundo hemos tenido problemas eléctricos, y bueno, vamos cuidando mucho el coche, porque, bueno, llevamos un coche no muy nuevo, y hay que cuidarlo, ¿no? El safari es un rally muy duro. Sin embargo, pues Alwajaibi lleva un coche totalmente nuevo, y van haciendo un coche nuevo en cada asistencia, con lo cual, va muy, muy deprisa, pero es un grupo N, yo no sé, en este rally se podrá aguantar ese ritmo, ¿no? Sí, que lo aguantaría así. Así terminaba la primera etapa, Richard Evans, líder a 26, Carlos Sainz, tercera posición, para Marrae, Didier, McKinnon, Liatti, Solberg, y Alwajaibi, líder de grupo N. Segundo día, hacia Nacuro, hacia una zona bastante más peligrosa, y bastante más complicada, y el día duro, duro, de verdad, para vosotros en este rally, ¿no? Sin lugar a dudas, lo vemos en las imágenes, el tramo, el número 7 y el número 9, eran tramos muy, muy, muy duros, de un piso rompedor, que habíamos entrenado a conciencia y muy bien, con el helicóptero encima y al ritmo de rally, teníamos mucha confianza en esos tramos, pero ya en el primero de ellos, nuestro gozo en un pozo, tres pinchazos, lo que llaman blister, una ampolla en el neumático, debido a que utilizábamos la mousse, y entonces, nada, ya perdimos siete minutos, y ahí nos empezamos a explotar. Richard Barnes empieza el día, tramo primero, muy rápido, vosotros que como decíais, empezabais también con problemas, después de pasar por donde estaban las cámaras de Canal Plus, y aquí el primero, POMP. Sí, me olvidaba de esto, aparte de los tres pinchados, también se nos levantó el capó, probablemente porque los pins, los seguros que tienen el capó, pues no estaban perfectamente atacados, perfectamente colocados, entonces se levantó. ¿Y teníais ahí como problemas para cerrarlo? Claro, porque al levantarse, golpea con el cristal, se dobla, y se vence, entonces luego es difícil casar otra vez con el agujero, donde tienen que entrar los pínsulas, y esto fue el enlace siguiente, donde al haber pinchado tres veces, teníamos 90 kilómetros hasta la asistencia, y lo que hicimos fue, utilizar las ruedas pinchadas, hasta que llegábamos a la llanta, cuando llegábamos a la llanta, parábamos, cambiábamos la llanta, y montábamos otra rueda pinchada, para no destrozar, llanta, disco, y toda la suspensión. La verdad es que el inicio del día fue, llantesco para Carlos Sainz, y fíjense, el enfado que llevaba el piloto español, al entrar en esta primera asistencia, ya el día después del tramo. Estaba francamente empadado, mientras tanto el coche se estaba dejando, pues prácticamente nuevo, y los problemas de los neumáticos. Sí que además es que te queda una sensación incómoda, una sensación extraña, cuando no golpeas una piedra, no golpeas nada, y se pincha, lo sabíamos que podía suceder, una mala suerte que nos pasase a nosotros tres veces, y por el contrario de Oriol ninguna. Y otros pilotos de Michelin, que también llegaban a ese compuesto, y además la Michelin, en absoluto nada contra ella, pues un neumático que nos funcionaba a la perfección siempre, en muchas carreras. Lo que pasa es que en estas circunstancias, en este rally en particular, que te hacen perder una cantidad de tiempo, que si siete minutos en un rally, implica que ya nos hacen los puntos en este, aunque no sea así, pero Boyart impide luchar por la victoria. Bueno, y de pronto, de repente McGrath, que estaba en esa tercera posición, con los problemas de Richard Barnes, con vuestros problemas, los veremos en el próximo tramo, los problemas de Richard Barnes, con vuestros problemas, los problemas de Didier, que estaba subiendo por momentos, camino a ser líder de la prueba. Una actuación, la de Ford, impecable. Es decir, tuvieron un problema de un latiguillo de freno trasero, que se le rompió a Colin en un tramo, pero aparte de eso, y estrenando coche, hicieron un rally magnífico. Las cosas como son, conocían la suspensión, porque los amortiguadores utilizan los mismos que utilizaban en el Esco. Y bueno, los dejamos un poquito con las imágenes de Didier Oriol, que se convirtieron en el árbol, 120 metros, atención, gauche. Ahí veíamos a Denis, a Didier, y este era Tommy, que iba, pues atacado, iba por todas, porque estaba muy atrás, y porque quería intentar escalar posiciones. Si lo sea, pues en las mismas, no quería aflojar, ni Liatti, ni Harry Robbenpera, a pesar de los problemas. Solberg, que al paso por esta población, levantó pie, no es que lleve ningún problema, la consigna para Solberg era terminar la carrera, él no sabía que iba a correr aquí, solo por debido a la lesión de Thomas Rastron, tuvo que venirse a última hora, entrenó con un coche, con un jeep, con un todoterreno, y llevaba como copilota Fred Gallagher, una persona de enorme experiencia en esta rally. Ahí vemos las bromas, y Duncan se las comió varias veces, hay un matato apartándose para que pase ahí en Duncan. Pero claro, están las cabezas abiertas, fíjense, están constantemente moviéndose a las furgonetas, el peligro, ¿qué es eso? Me recuerda que nosotros llevamos siempre un helicóptero encima, que nos va avisando, pero hay otros coches, pues entre ellos, pues Luis Climento, o incluso los pilotos que vienen atrás, que no lo llevan, y van corriendo en carretera abierta, este es el peligro enorme que entraña este rally, y que de alguna forma o de otra, hay que intentar cambiar, porque algún día nos llevaremos un disgusto. Ahí está Climent, también pasando por, en mitad de esta población, camino de Nacuro, donde nos detuvimos para seguir, el rally en este tramo, y este era el hombre del que hablaba, es el hijo del presidente. Ahí está, suele competir todos los años, y ahí va, haciendo lo que puede, con el coche del Celica este que tiene. Más o menos, yo creo que la meta de él es llegar siempre, al final, no busca más a nadie. Se lo pasa muy bien, es lo que te iba a decir. De Manfred Stoll también hablaremos, porque ayudó a Wallaby el último día, no le vieron los jueces, el penúltimo perdón, y estuvo, dicen, revolcando durante 15 kilómetros a Wallaby, para entrar en el parque, y llevaba un enfado muy grande. Más que revolcando, empujando a Wallaby. A Wallaby tuvo un problema, la salida de Nairobi con el alternador, entonces tenía que apagar el coche, luego se recargaba la batería, podía arrancar, llegó un momento que tendría que haberse retirado, pero, bueno, la verdad, no se explica muy bien la actuación de Stoll. Le ayudó un poquito Stoll. Aéritas está diciendo que tiene un pinchazo, en la delantera izquierda. El copiloto se prepara, como hacemos los copilotes, nos ponemos los guantes para salir, esto está todo. Y entonces ahí lo que explica es que no es un pinchazo, que es la cuerca del brazo de suspensión, la cuerca de abajo se ha roto. Se acabó el rally para el último de los Subaru oficiales, y ahora solo quedan los privados, en carrera. Adiós a Richard Barnes, y ahí estaba Colin Marrae, de pronto, en primera posición. Sí, y había ido todo el rally, nunca, muy deprisa, nunca había ganado ningún tramo, pero tampoco se había quedado muy atrás. Ha habido muy regular, muy regular, y de repente se encontró con la primera posición. Y aprovechándose de los problemas que tuvimos los demás, bueno, pues al final se iba a hacer como una victoria, que le viera a favor a las mil maravillas. Mientras tanto, los de atrás atacando, había una guerra bastante curiosa, entre Didier y Tony Makinen. Vosotros os manteníais ahí, entre tercera y cuarta posición. Una vez que nosotros perdimos siete minutos en aquel tramo, era muy difícil, nos habíamos descolgado a siete minutos de Colin, había que intentar atacar, pero luego sucedieron una serie de problemas, sobre todo el de la llanta que rompió. Rompió no el amortiguador, sino el depósito de aceite del amortiguador, se rompió el amortiguador, y luego perdimos 16 minutos. Liatti en este tramo iba sin frenos prácticamente, era un tramo donde él había marcado el mejor tiempo el año pasado, buscaba el scratch, al final no lo logró, y Ian Duncan también, pues sufriendo mucho, fíjense, cada vez que hay lío, y estaba por en medio Ian Duncan, y es que cuando pasaban los tres, cuatro primeros coches, los que venían por detrás, se encontraban a todo el mundo, moviéndose de lugar a lugar al tramo. Fíjense la que se está liando aquí en un momento, y a todo esto, les puedo prometer que está viniendo Ian Duncan, que el helicóptero se ve, y ahí está Duncan, que como veis en parte de Kenyatta. Eso es peligrosísimo, la suerte que tenemos nosotros, pues que al principio esta gente, pues más o menos saben que pasa el rally, hay un cochecero que pasa antes, y entonces se lo van esperando, pero luego además me contaba Luis Climent, que cuando llegaban ellos, que hubo un tramo que al final tuvo que pasar 12 coches. Sí, sí, puedo dar fe de ello, y es que se mueve todo el mundo, y es una locura. Ahí va Robanpera, y este es el único Subaru que quedaba, no oficial, y además de un millonario, que es Dodd, de Mónaco. Predidor, un hombre muy interesante, algún día tendríamos que hacerle a lo mejor alguna pregunta o algo, y hablar un poquito con él, un hombre interesantísimo, es un hombre que trabaja muchísimo, y que su hobby son los rallies, y se lo puede permitir, y lo único que hace es que se escapa cuando puede, corre un rally y se vuelve a trabajar, trabaja 16, 16 horas al día, pero disfruta muchísimo los rallies, dice que son sus vacaciones. y no tiene ningún problema de dinero, hay que decirlo también. Ahí está, siguiente tramo, este día que prácticamente empezaba a concluir, a llegar a su final, y McRae, que no solo aguantaba diferencias, sino que las aumentaba, y ahora veremos también, de nuevo los problemas, para Carlos Sainz, y para Luis Moya, los que nos explicaba hace unos instantes, Luis, seguía atacando, Tommy McKenna, Didier, y en el polvo de Didier, y había tenido un problema, decidió ir más tranquilo, donde estaba roto el tramo, y al final decidió correr. Fíjense, en la delantera izquierda de Carlos, se veía ya que no, que no aguantaba, que estaba machacada, y ya me imagino que es cuando os dais cuenta, de que eso está peor de lo que creías. Ahí fue donde se rompió la llanta, entonces la llanta, rompió el depósito de aceite, que lleva el amortiguador, rompió el amortiguador, nos quedamos sin amortiguación delantera izquierda, tuvimos que cambiar el neumático, y continuar, lo que pasa es que con tal mala suerte, que esto sucedió a los 6-7 kilómetros, de empezar el tramo, y nos faltaban unos 70. Pues ahí ya vemos, reparada, la situación en el coche de Carlos Sainz. En los EAT, que iban arrastrando pequeños problemillas, claro, probablemente debido siempre a que es un coche nuevo, entonces es muy difícil, es un rally muy particular. El problema es que Sussan Arán, que arreglarán para el futuro, pero lo que van arrastrando problemillas, es que los van descolgando, y entonces les impiden luchar por la cabeza. Por cierto, en el siguiente tramo, ya lo veremos, hubo un lío ahí de todo el mundo, que iba en el polvo de todo el mundo, no sé el por qué. Vosotros terminasteis superando a Robampera, y a Solberg. Se pararon los dos, la verdad, lo que pasa es que, normalmente, cuando estás en el polvo de alguien, siempre te cabreas, siempre piensas que el delante te tiene que dejar pasar. Hay veces que a lo mejor va a su ritmo, hay otras veces que tiene un problema, y entonces sí te tendría que dejar pasar, ¿no? Entonces son cabreos, que nos agarramos todos los que vamos dentro del coche, y en el momento que vas dentro, si vas un kilómetro detrás del polvo, te parece que son 10, y sin embargo, cuando termina el tramo, y vuelves a la calma, te das cuenta de que son situaciones que se dan en este rally, y que habría que intentar subsanarlas de alguna manera, arreglarlas, pero que son situaciones como se ve... Lo que pasa es que es difícil arreglar esa situación, Luis. Daba una idea el otro día a Fred Gallagher, yo creo que muy bien encaminada, y es en un tramo de 100 kilómetros, hacer tres tramos dentro, es decir, se sale un tramo de 100, a los 30 kilómetros, paramos, hay un control, y te aguanta por tres minutos, te deja salir a los tres minutos, de manera que tú siempre vas a llevar tres minutos de diferencia. Lo que sucede a veces es que cuando tú sales en un tramo de 100 kilómetros, y a los cinco has cogido a alguien, te tienes que comer 95 detrás. Por el contrario, con esa idea que daba Fred, que no me parece en absoluto estúpida, podría arreglarse. Son cosas siempre que hay que evaluar y hablar con los demás pilotos, la organización, y ver a ver qué nos parece a todos. Ahí vemos a lo que hacíamos referencia, cómo a Carlos superará a Harry Robampera, que se ha parado, ahí le tenemos a Harry, que está comprobando si tiene algún problema en el coche, y luego veremos cómo, a continuación, se para el Ford, y superáis al Ford de Fred Gallagher. Ahí está parado el Ford. Y sorprendentemente, en este tramo, que fuimos 60 kilómetros en el polvo de Fred, perdón, de Peter Solberg, y de Harry Robampera, cuando llegamos al final del tramo habíamos hecho el mejor tiempo, y además de dos minutos delante. Los demás habían tenido todos problemas, nosotros no, y eso es lo que marca el safari. Didier pincha, pierde todavía más tiempo, y permite que le adelante Tommy Makin. La llegada de Tommy Makin a control hizo un gesto que la verdad me gustó, más bien poco, y Didier llevaba un enfado espectacular. Tres pinchazos, como nos sucedió a nosotros. Ahí está llegando la llanta. Fíjense, cómo llegan los pilotos de los tramos. Ya verán también cómo llega Carlos. De polvo, de sudor, de esfuerzo, de lo que vivís ahí dentro. Bueno, que Didier me decía que el primer año que corrió, en el 94, que no sudaba, porque era un rally de regularidad, así que en Bargora ya lo han visto en las imágenes. Completamente empapado. Y este era el líder de la prueba, Colin Marrae, con el que hablábamos. Terminada esta segunda jornada, se mostraba, ya lo verán ustedes, muy contentos, muy felices. Ya ha estado todo preparado para mañana, y fíjense cómo baja Carlos Sainz, igualito que Luis Moya, miren la cara que lleva, no el moreno, solo que queda libre del Baracava. Es que se trabaja mucho, sudas mucho, cuando tienes que cambiarte, pinchazos, sales del coche, entras, el polvo, es un rally físicamente muy exigente. Ahí está Carlos, y Luis explicando todo el tema del polvo. Carlos segundo día, dantesco, simplemente yo creo que esa es la definición, el día debía sido para olvidar. La verdad es que peor, no han podido salir las cosas, ya en el primer tramo, hemos tenido un problema con las ruedas, y hemos pinchado tres neumáticos, vamos, no hemos pinchado, sea la banda de rodadura, sea por la alta velocidad, sea despegado, y luego en otro tramo, hemos roto una llanta, y la llanta ha roto el amortiguador, y bueno, hemos perdido, yo que sé, 20 minutos. O sea, que lo doy para olvidar, y a ver qué pasa mañana, ¿no? Sí, bueno, queda todavía un día importante, y corto, pero bueno, mañana no sé ni cómo voy la calcificación. ¿Cómo ha cambiado la cabeza? Está Colin primero y Tommy segundo, Didier también ha perdido en el último tramo, media vida cuando iba a segundo, ha cambiado tanto hoy el rally, ¿esperabas que fuera el día tan duro como ha sido o no? Sí, en Safari todo es posible, siempre se puede esperar cualquier cosa. ¿Y mañana qué? Mañana ya veremos a ver. ¿Cuál es? Este rally es muy duro, también hoy hemos tenido un poco de problemas, sobre todo en el Damaravin, hemos tenido un poco de frenes como el Monte Carlo, hemos hecho 65 kilómetros con el pedal del freno, frenando solo con el freno a mano, y luego nada, luego el bucato, un poco de amortiguadoras, y un rally muy duro. Luis segundo día, ¿qué tal ha funcionado esta segunda jornada del Safari? Bien, la verdad es que muy bien, no hemos tenido ningún problema grave, excepto de temperatura, los tramos de hoy eran muy calurosos, y bueno, pues como a mitad de tramo, nos tocaba levantar un poco el pie, para mantener la temperatura, estaba casi llegando al máximo, y bueno, pues manteniendo el ritmo que nos marcamos al principio de carrera, correr todo lo que podamos, cuando el piso está bien, y cuando está roto, pues cuidar el coche lo máximo posible, y de momento, pues nos está yendo bien, porque no hemos roto a nada, prácticamente, y bueno, pues estamos, pues ahí peleándonos con Alwa Haibi, que va primero hasta este último tramo, por 57 segundos. Y así terminaba la segunda etapa, Marra, el líder a 14 minutos, casi a 15, McKinnon, Oriola casi 20, Sainz a 23, Liatia 26, pues ya lo ven ustedes, cómo era la clasificación, de esta segunda jornada del Rally Safari. El tercer y definitivo día, Luis, yo no sé, ¿con qué mentalidad salís un poco esta última jornada? Es un poquito ya, están tan descolgados, es intentar mantener la posición que tienes, y esperar a que caiga alguien de arriba, y que hagan algún. Las diferencias eran ya notables. El último día era parecido al primero. Sí, tres secciones nada más, tres tramos conometados, en vez de cuatro, como había el primer día. Bueno, pues esto es un hormiguero de termitas, muy típico de esta zona, donde iba el Rally, y Colin Marrae, que partía con la idea, y con la ventaja, suficiente como para ir manteniendo, y a pesar de perder tiempo, intentar ir tranquilo, no romper. El único que iba perdiendo tiempo era McKinnon, claro, McKinnon quería correr, no tenía nada que hacer, pero como se ve en las imágenes, iba en el polvo de Colin, ¿por qué? Porque Colin iba a un ritmo mucho más tranquilo. McKinnon, salíamos de tres en tres minutos, pero McKinnon le recuperaba dos o dos y medio por tramo, hasta que llegaba su polvo, y ya no podía acercarse más. Estamos en la tercera jornada, y la polémica sobre el tema de la posible exclusión de McKinnon, ya era algo patente, todo el mundo decía que, bueno, que cómo es que seguía McKinnon corriendo el último día, si se había recibido ayuda externa, ¿no? Lo que me gustaría explicar es que, además, en este caso, yo tengo que decir que los organizadores no obraron en consecuencia, como tendrían que haber hecho el primer día, porque nos ponen en una situación muy desagradable, los demás equipos obligándonos a reclamar, es decir, Rato Jota y Mitsubishi se enfrentan cuando no sería lógico. Los organizadores el primer día tendrían que haber dicho, Tommy McKinnon está descalificado, de acuerdo con el artículo tal, 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 del reglamento donde dice que ayuda externa implica exclusión. Está descalificado, los comisarios deportivos, la FIA decidirá si los descalifican o no, y se termina el problema. Pero cuando esto no lo hacen, y además no solo eso, sino que el organizador dice que no era intencionada la ayuda, pero es que el reglamento no especifica si es intencionada o no. Está claro que infligió el reglamento con lo que está descalificado. ¿Qué sucede? Y que al final ponen a Toyota en la posición de tener que reclamar, porque se saben poseedores de la verdad. Entonces lo hacen, ganamos la reclamación, y ahora Mitsubishi, pues Tommy McKinnon parece que no lo ha encajado de muy buen grado. Bueno, pues ahí seguía esta última jornada del Rally Safari. Seat sería el último en decirle adiós a la carrera Piroliati del siguiente tramo, y ya lo veremos. Los problemas del coche le hicieron abandonar, cuando prácticamente tenía cubiertas las tres partes del Rally, y Solberg también, pues con la misión, como muy bien decía Luis, de aguantar hasta el final, y de acabar el Rally, punto. Y apoyado por un grandísimo copiloto, como es Fred Kallagher, sobre todo en este Rally, lo ha corrido muchas veces, lo ganó con Bjorn Valdegar, mucha experiencia, y sabía exactamente lo que tenía que decir en cada momento, y la verdad que tampoco Peter intentó hacer ninguna osadía, ni intentó llegar con esas ganas que salen a veces algunos de los jóvenes, y lo único que hace es chocar, pues salió y siguió las directrices que le había marcado el equipo. En Grupo N, Luis Crimen se mantenía en segunda posición, y a pesar de que, bueno, que ya la ven ustedes atacando en el último día, yendo rápido, y reduciendo diferencia, al menos en el primer tramo de esta última jornada, en relación al líder del Grupo N. Y bastante enfadado que estaba Luis, por ese empujón que había dado Manfred Stoll a Wahaiby, que, bueno, yo creo que por una parte, Manfred Stoll, obró de una forma que, a todos nos gustaría que un piloto siempre se acordase de nosotros, no somos rivales, pero en ese momento le quiso ayudar, sin embargo está perjudicando a otros, el reglamento no lo permite, lo que pasa es que eso no se vio, y, bueno, al final ha ganado, ha ganado, Mohamed, perdón, Hamed, que es la primera victoria en Grupo N para, para Hamed Habiby, como le llamo yo. Wahaiby. Bueno, pues ahí sigue volviendo, fíjense, a qué velocidad van, en estos tramos de la última jornada, todos los pilotos, parece, como muy bien apuntado al principio del programa, Luis, un rally europeo más. Sí, hay que pensar que esta es la última etapa, donde ya vamos un poquito más tranquilos, las posiciones estaban prácticamente decididas, si no totalmente, y si digo esto es por la descalificación de McKinnon, pero todos sabíamos dónde estábamos, y nada más que había que esperar a ver si sucedía algún problema mecánico, o otro tipo de problemas que nos permitiesen a algunos recuperar alguna posición, o por el contrario otros perderla. Liaty, que ya no pasaba ahí, solo quedaba Harry Rompera, dentro del equipo Seat, para sumar puntos, no solo ya como piloto, sino también como marca. Ahí está Colin McGrane, el paseo triunfal, habría que llamar esta última etapa del rally, hacia la meta en Nairobi. Tommy McGrane seguía acortando diferencias, acortaría bastantes minutos, pero sobre todo por lo que contábamos con Luis, de que Colin levantaba mucho el pie, Didier se afianzaba en la tercera posición, y Carlos Sainz estaba sin problema en la cuarta posición. Ese ya sería el orden con el que se terminaría el rally, con el que se subiría al podio, hasta que los jueces tomaron la decisión de excluir ahí a Tommy McGrane. Aquí ya estáis, después de la Superespecial, Colin McGrane había ganado ya con el Ford Focus. Primera victoria para el Ford Focus en 1999, importantísima primera victoria también para Colin McGrane esta temporada. Colin, felicitaciones, primera victoria, primera victoria con el Ford Focus, es un gran momento. Sí, muy bueno para mí y también para la equipo, que han hecho un gran trabajo para construir un carro que puede ganar el safari en el tercer evento. Hoy es el día, ¿qué tipo de día es el último día? Un día muy largo, un poco nervioso, y realmente, tuvimos un pequeño problema con el motor, el motor estaba muy cansado, así que tuvimos que ser muy cuidadoso, con el carro hasta el final, pero está aquí y hemos ganado. ¿Has ganado aquí en el safari? ¿Y ahora? Porque ahora el carro, no sé, está listo para ganar otras carreras. Yo creo que tenemos un poco de trabajo para hacer antes de ganar de nuevo en Europa, pero tenemos una buena oportunidad, vamos a ver lo que pasa en Portugal. Las primeras tres rallyes del año son completamente diferentes, así que no tienes una verdadera impresión, pero por supuesto, por Acropolis, creo que tenemos un buen carro, porque hemos demostrado que es muy fuerte, solo tenemos que hacer más trabajo con el motor, obtener un poco de peso, y luego será muy competitivo. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, pues la alegría del equipo Ford y de Colin Marrae, por esta primera victoria, con el Ford Focus en 1999, seguramente se está acordando de muchos, de los que no les han ayudado, y que les han hecho la vida imposible en este inicio de temporada. Carlos, se terminó la tercera prueba del Mundial, has terminado el safari, que ya es lo primero, porque los últimos tres años aquí no se había terminado nunca, ya es algo, ¿no? Sí, creo que algunos puntillos hemos sumado, tal como se presentaba la carrera antes de empezarla, pues creo que es un buen resultado, porque durante los entrenamientos hemos tenido bastantes problemas, y bueno, al final el resultado creo que es lo mejor que Toyota podía conseguir. ¿Qué tal ha ido este rally safari? Como tú lo habías planteado, ha fallado muchas cosas al final, ha tenido un mogollón de problemas. Bueno, tuvimos unos problemas, como te dije, entrenando, pero luego ya la carrera en sí hemos tenido un poquillo de mala suerte y muchos problemas, ¿no? Tres pinchazos en un tramo, que ya fue lo que nos descolgó un poco y nos hizo perder el contacto con la cabeza, luego posteriormente una rotura de una llanta, que provocó a la vez la rotura del amortiguador, donde ya perdimos toda opción a cualquier cosa, y bueno, pues pinchazos para dar y regalar. Si es noticia que hayas terminado el rally de safari, también es noticia que Tommy McKinnon o un Mitsubishi no ha ganado de momento aquí, y espérate, porque no ha terminado oficialmente este rally, a lo mejor lo excluyen, que no sabemos todavía. Bueno, sería lo lógico, ¿no?, porque está otra vez clarísimo el reglamento, no se puede tener ayuda exterior, él no solo la ha tenido, sino mucha, rompió el gato, le ayudaron a levantar el coche, le ayudaron a quitar una rueda que se había enredado, parte de la goma en un palier, y bueno, está filmado, todo el mundo lo ha visto, entonces si esto queremos que de alguna manera sea una cosa seria, pues tendrán que excluirle, me imagino. Y le excluyeron, ahí están todos los documentos, la protesta oficial de Toyota, y lo que decidieron los jueces de esta carrera, la nota oficial de Mitsubishi, conforme no iba a reclamar, así terminaba, por tanto, el rally de Kenia, primero Magrase, segundo Didi Oriol, tercero Carlos Sainz, el mejor Seat, Roba Ampera en la sexta posición, Climent, noveno, scratch, scratch en la general. El podio en Luis, la alegría, felicitasteis a los hombres de Ford. Cómo no. ¿Y de qué manera? Y de remojasteis, y bien. Y recordar a los ambos de las estadísticas, los que siguen el campeonato del mundo, que Ian Duncan en el término cuarto, no puntúa para el campeonato de pilotos, ni de constructores, con lo cual hay que evidentemente suprimirlo de la clasificación. Así es, y por tanto, mientras vemos a Incarlo, felicitando a todos los hombres de Ford. Vamos a ir cómo está la carrera en cuanto a clasificación de pilotos y de marcas. De pilotos, primero Mackin en 20, segundo Oriol 13, Sainz tercero empatado con Marrae con 10 puntos. A Malcolm Wilson le pusieron bien, y también fue Solberg el que le mojó y le remojó porque terminó. Y Malcolm, encantado de que lo mojasen con champán. Me encantaron. Porque hubiera firmado por eso antes del rally, seguro. Toyota, líder 23 puntos, Mitsubishi 20, 17 Ford, 10 Subaru, por detrás está Seat. Climent segundo en grupo N, hablábamos con Climent. Bueno, se ha terminado el rally safari, has terminado el año pasado fenomenal, primero este año también, muy bien, segundo, incluso has estado en primera posición durante algunos tramos, ¿no? Sí, muy bien, la verdad es que yo creo que para estar muy contentos con el material con el que disponíamos en este rally, pues acabar a tres minutos de Alwajai, que prácticamente iba haciendo un coche nuevo en cada tramo. Era un grupo camuflado. Pues casi, ¿no? Yo creo que nos ha ido muy bien. Hemos cuidado el coche los dos primeros días, hemos corrido mucho donde se podía y hoy la verdad es que hemos atacado en el primer tramo muchísimo. El problema es que como veníamos bastante detrás, pues los espectadores van saliendo y el polvo te molesta mucho, ¿no? Pero yo creo que este segundo puesto, pues casi, casi teniendo en cuenta incluso algunas circunstancias, pues como por ejemplo que Alwajai, pues en un momento dado debía estar excluido si los comisarios se lo habían visto cuando lo empujaban ayer, pues creo que es para estar muy contentos, ¿no? Se terminó. Próxima cita nos vamos a Portugal. Polvo el mismo, distinta gente, distinto país. Y esperemos que este año no nos falten dos segundos como el año pasado para ganar el rally. Bueno, pues con estas imágenes nos vamos. Gracias por estar con nosotros. La próxima, pues en tres semanas en Portugal. Hasta entonces, feliz tarde.